Es un corazón bonitario, yo a mi padre le agradezco por todo lo que me da Estudiando, trabajando, raro y alegrada Recuerda yo soy el lloro, con sentido de mi amada Y los almanos de las que me quito, y todos los que me quito Arrolla por el tiempo, caballos para bailar Me mostraba hacia las hijas, mi abuelo, si me enseñó Donde soy un abatico, ya les da un solo beso Y cuando bañara, donde me paseo yo También voy a por guerrero, fue donde me paseo Me gusta llevar a su sangre, señor, te doy un dolor Permítanme a los bellos, que soy la envidia de dulce Sería para vos, que lo demás consiente aún Pero mira pa' que heredarnos, depende de mi amor He nacido en un amor, ese es lo que la verdad Y hoy tengo en riqueza, la pura comodidad Yo a mi padre le haré esto, fue todo lo que me da Estudiando, trabajando, no lo voy a defraudar Recuerda yo soy el junior, con sentido de mi amada Chau, 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 chau y